El gobernador de la provincia Mariano Arcioni encabezó hoy frente a la jefatura de la policía de la provincia del Chubut el ciclo electivo 2023, el inicio de la carrera de policía, la escuela de cadetes la lleva adelante y también la escuela de formación penitenciaria serán los primeros egresados en esta especie es lo que indicó el gobernador que le pidió el compromiso y que sigan capacitándose durante toda la vida además de que honren el uniforme Hoy están dando su primer paso en lo que es de acá en el más la carrera de policía en este caso de la mejor policía, yo sigo insistiendo que la mejor policía que hay en el país un recurso humano de excepción con capacitación permanente caracterizado por la vocación del servicio, por el esfuerzo, por el sacrificio, por la libertad para con toda su comunidad Hoy, como se dijo, es un día histórico para nuestra querida policía se están incorporando los agentes penitenciarios ¿eso qué es lo que implica? implica que alrededor de 1.300, 1.400 efectivos que hoy están al cuidado de los detenidos que están bajo la órbita provincial vuelven a apestar el servicio como corresponde para lo cual fueron formados eso implica mayor seguridad para toda nuestra comunidad además de tener a los agentes preparados como corresponde para algo o un área tan específica como es ser agentes penitenciarios A lo largo del tiempo hemos encarado para con la policía de la provincia hoy específicamente inversiones importantísimas que no se veía hace años incluso históricos una renovación del parque automotor de cerca de 250 vehículos indumentaria, armamento, capacitación, por sobre todas las cosas esto marca la policía que queremos y que nos merecemos todos los ciudadanos de nuestra querida provincia y de ese lado me van a tener acompañando a esta gran familia que está compuesta por más de 5.000, 5.400 efectivos y de ese lado me van a tener por 10.000, 7.000 efectivos y un apel. Iba a tener que la mocha y que la mocha y que la mocha y que la mocha y que la mocha la mocha y y una